Improva tu inglés por formar sentencias usando veras comunes de frasal. Si te gustan estos ejercicios, suscríbete ahora para obtener más. Visite dominarlengles.com para más actividades. Dí las palabras en la correcta manera para formar la frase. Vamos a empezar. Dí las palabras en el orden correcto para formar la oración. Empecemos. En la conferencia se mostró como una persona muy amable y accesible. Se dio cuenta de que necesitaba reducir su carga de trabajo para mantener el equilibrio de su trabajo. Entre vida laboral y personal. Se dio cuenta de que necesitaba reducir su carga de trabajo para mantener un equilibrio de trabajo. ¿Qué pasa en la habitación de al lado? He oído un ruido. ¿Qué pasa en la habitación de al lado? Esta mañana se me ha averiado el coche de camino al trabajo. Se dio cuenta de que necesitaba reducir su carga de trabajo para mantener un equilibrio de trabajo. Se dio cuenta de que necesitaba reducir su carga de trabajo. Se dio cuenta de que necesitaba reducir su carga de trabajo para mantener un equilibrio de trabajo. Se dio cuenta de que necesitaba reducir su carga de trabajo para mantener un equilibrio de trabajo. Se dio cuenta de que necesitaba reducir su carga de trabajo para mantener un equilibrio de trabajo para mantener un equilibrio de trabajo para mantener un equilibrio de trabajo. Se dio cuenta de que necesitaba reducir su carga de trabajo para mantener un equilibrio de trabajo. Continuó explicando los detalles del proyecto. El profesor suspendió el examen cuando la mayoría de la clase no estaba preparada. Durante mi excursión, me encontré con una preciosa cascada en el bosque. Durante mi excursión, me encontré con una preciosa cascada en el bosque. Durante mi excursión, me encontré con una preciosa cascada en el bosque. ¿Te han gustado los ejercicios? Dale al like y suscríbete para no perderte los siguientes videos. También dinos en los comentarios qué tipos de ejercicios quieres ver. Visita dominarelinees.com para muchas más lecciones, ejercicios y juegos para aprender inglés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!